Con los sentidos dejándote volver Con la música que llega a tu ser Enseguida me emocionas y me llama la atención Este ritmo que me llega al corazón Porque me sigo y sube Solo soy un poco los pies y me dio Y me lleno el cuerpo de placer y cuando bailo Me siento las nubes Y poniendo las tablas como un baile Y poniendo las tablas como un baile Y poniendo las tablas como un baile Y poniendo las partners con un baile Pero me lleno el cuerpo de placer Que me suben, suben, son las solitas Por los pies y me lleno np Así que me棒as en los sentidos dejándote goble El grupo, ambas Cuando lo escuché mi vida empezó a cambiar de felicidad Porque es alegría total Donde quiera que yo voy aquí está para conquistar Por la febre que contagia Pongo a poco los sentidos dejando de volver Por la música que llega a tu ser Enseguida me emociona y me llama la canción Este ritmo que me llega al corazón Porque me sube, sube Sobre sube como en los pies y me dejo Que me llene el cuerpo de placer y tanto bailo Me siento en las nubes Voy moviendo las manos, baby Porque me llega, me va Yo me dejo llevar a lo que quiera, quiera Viento en el ritmo de los santos y el tindido A bailar conmigo Y que no te quieres, fantástico Pongo a poco los sentidos dejando de volver Por la música que llega a tu ser Enseguida me emociona y me llama la canción Este ritmo que me llega al corazón Porque me sube, sube Sobre su ritmo como en los pies y me dejo Y me llene el cuerpo de placer y cuando bailo Me siento en las nubes Voy moviendo las manos como un baile Porque me lleva, me va Y yo me dejo llevar a donde quiera, quiera Que me lleven el ritmo Caño, por eso te invito A bailar conmigo Y que crees, fantástico combinar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!